Porque somos más, vamos a ganar el derecho de la libertad, porque siempre más, vamos a ganar para todos el derecho al par, porque ahora más, vamos a ganar la alegría de la dignidad y conmigo más, porque miles más, vamos a ganar. Porque somos más, vamos a ganar el derecho de la libertad, porque siempre más, vamos a ganar para todos el derecho al par, porque ahora más, vamos a ganar la alegría de la dignidad y conmigo más, porque Chile es más, vamos a ganar. Somos más, a pesar de la mentira, somos más, somos más. Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad, gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar. El sueño de todos, que todos queremos, un Chile más grande, sin odio y sin miedo, la patria buena en que todos cabemos, un Chile que crece, si todos crecemos. Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad, gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar. Mi patria es de todos, mi patria es la gente que busca... Para los nuevos tiempos, camino con fe, para los nuevos tiempos, yo cuento con fe. Son los tiempos para mejorar, son los tiempos cargados de paz, son los tiempos para construir un futuro con todos. Para los nuevos tiempos, camino con fe, para los nuevos tiempos, yo cuento con fe. Son los tiempos que dejan atrás, un pasado que no hay que olvidar, son los tiempos que anuncian al fin, que hay un nuevo país. Rey, un presidente para los nuevos tiempos. Para los nuevos tiempos. Para los nuevos tiempos. Chile, mucho mejor. Chile, mucho mejor. Somos Chile nuevamente, nos volvemos a encontrar, son las manos de la gente, construyendo la igualdad. Chile, mucho mejor. Ponte manos a la obra, junta muchas manos más, si se juntan tantas manos, todas juntas ganarán. Chile, mucho mejor. Chile, mucho mejor. Quiero hijos estudiando, construir y progresar, quiero un paso en nuestras calles, aire puro en mi ciudad. Chile, mucho mejor. Ya termina el siglo XX, un milenio va a empezar, quiero un mundo más humano, junto a todos los demás. Chile, mucho mejor. Chile, mucho mejor. El futuro está en tus manos, volamos presidente, Chile ganará, Chile, Chile, mucho mejor, Chile, mucho mejor, Chile, Chile, mucho mejor. ¡Se siente, se siente! ¡Grado presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Grado presidente! Porque siento que estás conmigo, si te escucho, escucho mi voz, porque Chile está contigo, estoy contigo, mi seré. Tengo ganas de creer en un Chile con rostro de mujer, un país que crece libre y solidario, es el sueño de un nuevo amanecer. Y lo creo porque sé lo que has vivido, sin rencores te has vuelto a levantar, con la fuerza de mujer en tus latidos, nuestro Chile hacia el mañana que será. Porque siento que estás conmigo, si te escucho, escucho mi voz, vamos abriendo camino, hacia una vida mejor. Chile así, con un mañana, se levantará completo así. Pse titín, con un ciudad a los angavillanos, tres nada que será supportive. Se levantará completo así, con un trasero,키지, mucho mejor, en tus California ya no te ha hablado. Pronto va brillar cantando así. Chile así, con un mañana, se levantará un saludo así. Conその necesidad con amor, otra estrella sin dolor, pronto va brillar. Chile así, Chile así por un mañana, se levantará feliz así, de cara al cielo, vientos sueños, Chile así, pronto a brillar. Todos por Chile, todos por Frey, todos por Chile, todos por Frey, y lo con fuerza, mi presidente, todos por Chile, todos por Frey. Chile ya cambió, Chile ahora es mejor, queremos un país con igualdad. No dejes de creer, no olvides la verdad, digámoslo con fuerza una vez más. Todos por Chile, todos por Frey, todos por Chile, todos por Frey, y lo con fuerza, mi presidente, todos por Chile, todos por Frey. Todos por Chile, todos por Frey, todos por Chile, todos por Frey, y lo con fuerza, mi presidente, todos por Chile, todos por Frey. Chile, escúchame. La pregunta no es lo que yo voy a hacer, porque es algo de todos juntos resolver. ¡Feliz de ti y de mí! Salgamos a la calle, vamos a celebrar. Mi Chile se para, vamos a cantar. ¡Canta Chile! ¡Va, vamos! ¡Vamos por la igualdad! ¡Que es así! ¡Oh! ¡Vamos, picha! ¡Juntos en la unidad! ¡Chile de todos! Chile de todos Chile de todos Chile de todos No sé quién tenga la razón Solo no me mientan, no me rompan el corazón Mis hijos solo quieren una buena educación Mi gente quiere paz en su población Tengo dos manos, yo puedo trabajar Dame un trabajo y no te voy a defraudar Sé que no es fácil, difícil es tu misión Pero no estás sola, escucha a tu nación Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente Escucha a tu nación Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente ¡Canta Chile! Chile de todos 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 Con más trabajo, con más respeto, y buena onda, aquí está el secreto, con liderazgo y más confianza, que todo el Chile recupere la esperanza. Esa onda trabaja por ti, por el Chile que queremos vivir, es la onda Piñera en acción, trabaja por ti, trabaja por mí. Vamos a creer, que la onda Piñera está presente, vamos a crecer, porque Piñera es un gran presidente. Con más trabajo, con más respeto, y buena onda, aquí está el secreto, con liderazgo y más confianza, que todo el Chile recupere la esperanza. Esa onda trabaja por ti, por el Chile que queremos vivir, es la onda Piñera en acción, trabaja por ti, trabaja por mí. Pisemos nuestras banderas, Chile se va a levantar. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores, agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar, juntos podemos llegar, juntos podemos llegar, y levantar las banderas, todos juntos por Chile, y el presidente Piñera. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores, agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar, y levantar las banderas, todos juntos por Chile. Inestable, precaria, transparente, magnética, mágica palabra, que agoniza, no está muerta. Defiéndela, abrázala, siempre te libera, la libertad es tuya, grita siempre afuera. Sueño, que mi pueblo vuelva a despertar seguro, y sentir la libertad. Libre, 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 voy a ser, no le tengo miedo a las bengalas del poder. Mi espíritu está fuerte, mi familia frente en alto, mi patria me ilumina, la libertad es mi canto. Sueño, que mi pueblo vuelva a despertar seguro, y sentir la libertad. Atrévete, atrévete a decir nunca más, el voto es mi poder para luchar por libertad. Yo me atrevo por ti, atrévete por más, atrévete a marcar, José Antonio Kast. Sueño, que mi pueblo vuelva a despertar seguro. Hey Chile, en tu voto está el futuro. Este 19 de diciembre, atrévete por el futuro de Chile. 3, 2, 1, y... Más futuro con José Antonio Kast. Vota Kast, vota 2, vota Kast. Chile, futuro con José Antonio Kast. Todo Chile, vota 2, vota Kast. Atrévete, Chile con José Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Hacia el futuro con José Antonio Kast. Todo Chile, vota 2, vota Kast. Más seguridad, menos delincuencia. Más futuro, menos comunismo. Más progreso, menos retroceso. Más crecimiento, menos estancamiento. Son menos impuesto, achicar el Estado, atraer inversión, generar más trabajo. Menos impuesto, achicar el Estado, atraer inversión, generar más trabajo. Más futuro con José Antonio Kast. Vota Kast, vota 2, vota Kast. Chile, futuro con José Antonio Kast. Todo Chile, vota 2, vota Kast. Atrévete, Chile con José Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Hacia el futuro con José Antonio Kast. Todo Chile, vota 2, vota Kast. Más futuro con José Antonio Kast. Gracias.